Es que el de bloc soy de aceptación, por eso Si que tiene, doble Si Go Jeliste OIF Ya comence alily Hasta que salga el coche Dispara de la puerta Ah, esta madre, no puede ser, ¿es en serio? No puedo subir Ahí está Rueda, no, chupo Prueba porque no se apague Se apagó Musica Sus Mine Thank you This isộc Puta madre llegué a morir Me cago en la puta Nooooo Esto es con anti-covid Dale, dale, dale Y eso Y también está lo del delito criminal Que es lo mismo que esto Hacerlo en menos de 10 minutos Creo que ahí es menos de 10 minutos Yo estaba viendo un video de eso Y salía 12 millones Y si, se ganaron 12 millones Cada uno Supongo Supongo que es cada uno No digas Ya de aquí me bajo Voy a pie No puedo bajarme Ahora si Corre, activa No sé, así no te habías obligado Hackea Si Nos hemos hecho bien Cuenta Espérate que se abra Pes Si, me choco con el de seguridad No te pases ¿Por qué estás yendo? Vamos al otro lado A la derecha Voy a ir Cuenta 3, 2, 1 Ya Ahora que lo pienso El carro El carro del bomberos No se detiene No sé hasta cuándo se va a tener No, si se detiene Se detiene ahí donde Donde lo deje Yo supuse que se detuvo Porque tú le querías robar No, ojalá no salga Donde la boca Derecha Yo en medio Uh, acá hay tres Bueno, en este punto Voy a explicarles Cómo hacer Este hackeo De las huellas Porque sé que muchos Estarán utilizando Algunas fotos Y creenme Que demoras más Buscándolos Desde una foto Que haciéndolo Desde la mente Para realizar esto Con facilidad Tienes que verificar Primero las flechas Que tienen las huellas En este caso Estas flechas Siempre van a salir En la parte de abajo La parte inferior También la forma De U invertida Que bueno Siempre va a aparecer En la parte del centro En algunas Aparecen dos O en otras Aparecen este Uno más Además También tienen que verificar La parte de arriba Si están en la forma De curva O si alguna parte Termina en un punto Por así decirlo Bueno Separado Cortado Como quieran entenderlo Son cuatro cosas Que tienen que verificar Todo el patrón Se repite Tienen que verificar Bien Las partes de la huella Que les estoy indicando Yo lo hago De esta forma Y bueno Siempre me ha funcionado Y no ha funcionado Hasta ahora Hay tres Porque no está acá Está F Dale Roba F Que desgraciado Solo ahí está F Voy a robar Está abierto también Medio está abierto Voy para allá ¿Ya terminaron todos ya? Roba los tres Que están ahí Y robo cajas Yo voy a robar Yo voy a robar Lo del medio Ustedes Roben a B Roben B Roben B Roben B No Roba E Roba E Yo voy a robar E Yo voy a robar E E está en el centro ¿Ah? Ahí se encuentra ¿E está en el centro? Sí E está en el centro Yo estoy robando E Yo estoy robando E Roba D O lo que encuentres Voy a robarme Voy a robarme Me avisan cuando terminen Para soltar Alta D Todavía Ya, ya Sigan, sigan 6D Roba C Roba C Yo voy a robar D Ya, ya, ya ¿Ya está? Si no Sigue, sigue, sigue Me faltan mis listas Terminé, terminé Terminaron ya Ve saliendo, ve saliendo Ve saliendo Yo sé Pónganse en la posición Pongo que es en la posición Sí, sí, sí Yo ya terminé Ya Terminé Cuenta 3, 2, 1 Ya Salió un poquito más Sí Ve saliendo 23,000 más Pintor Que pintor lava bien esa vez Que no lava de cuerpos Abre, abre, abre Ahí primero, ahí primero Es que ufff, acatrabasaste la puerta Esperemos acá Sí Y fíjate si la puerta de paso está abierta Para ir corriendo Si no, no No lo mató No lo mató No lo mató Ya está, ya está Te cerró, te cerró Te cerró Ya, esperamos acá Tienes que darle por esa vuelta Espere, 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 espere Espere, espere Que se voltee, que se voltee Dale, dale, dale Corre, corre, corre Corre, corre Uy, no llego, no, yo creo que llegué A ver Llega, estoy, ya, estoy Está abueado Está abueado Ah, no, está bien, está bien Pensé que estaba abueado Dale Me cambié Me hagas asustado Me estoy cambiando, me estoy cambiando Vayan ustedes, vayan ustedes Ya saben por dónde La misma salida, la misma salida Dale Sí, sí Ahí te hablo Que gordo Me te toro es en la puerta y me dejas también toro ahí Ya saben por la gusto Sigue la rata de Pitor Era necesario el agético Ponte ese lado, ponte ese lado Espérate Ahí se detiene, ahí se detiene Sí, ahí se detiene ¿No te puedo subir? Estoy seguro, estoy seguro Sí, sí, sí Vete, vete, vete Vete Espérate, espérate, espérate Acerca mi poco Ahí nomás Corro Uy, me disparo Nacho, yo primero, yo primero Ya, 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 ya Ah, qué miedo Sí, yo también pienso que voy a caer al vacío O sea, con los helicópteros Ya perdimos ya De la una de la parte No, estoy, estoy, estoy Obviamente, estoy a 50 mil normal Sí, sí Ya perdimos el equipo Ya perdimos el equipo Me vas a tener que romperlo Sí, sí, sí Es lo que sube Dale Dale, Nacho Sube Ya, sube, sube Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy, estoy Estaba perdiendo el helicóptero No soy, me disparo Se cae el helicóptero No, qué hablas El otro, el otro Ah, ya Ah, me he asustado No, qué, qué Dio, mi infarto Pintosa No perdemos, no perdemos, no perdemos la policía Ah, el otro perdemos Ya, 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 ya Baja, baja, baja Impicada, impicada, impicada Impicada, dice Te bajan, no te bajan ¿Sabes cuál es el problema? No creo que nos vayan a dar la ¿Por qué? Porque alertamos a los A los de afuera Al momento de robar los Al momento de robar el A ver No digas, por favor, no digas Nos quedamos a dos minutos Si tu misión era sigilo Ya la fregamos Ya Digas, por favor Superada Puta madre, ¿por qué plata? Por favor, por favor Vamos a ganar menos Qué asco No, no, creo que sí Qué nervios Uy, si lo hicimos Sí, 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 está bien Pero no nos dieron mucho ¿No, no? No, no dieron casi nada Uy, qué asco No nos dieron nada Ya ves, te dije que no valía la pena Bien, ¿sí, pero no dieron? ¿No dieron cinco mil extra o no? Cinco millones Vamos Tengo 14 millones La mierda Tengo 2 millones Si me sirvió Debe, me dieron un millón Por verdad, no Me dieron un millón La sorpresa del día No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!